El segundo día del Vive Latino estuvo lleno de emociones para las más de 70.000 personas que asistieron al Foro Sol. La fiesta inició con los Acapulco, quienes además de convertir el inmueble en una arena de lucha libre, desataron la adrenalina de la gente con el tradicional ritmo de sus guitarras. Los caligueris no se quedaron atrás y convirtieron el escenario en una fiesta llena de colorido, además de presentar temas de su nuevo disco. Hace poco tiempo nosotros hemos sacado a la venta nuestro sexto disco, Bailarín Apocalíptico. Llegó el momento de presentarles la primera canción del nuevo disco. Espero que le guste suena de esta manera. Colquerama y el Instituto Mexicano del Sonido se encargaron de poner el toque picante al día tras lanzar críticas al gobierno de nuestro país, lo que generó la foria del respetable. La compositora chilena Francisca Valenzuela puso a bailar al público de la Carpa Danop con temas como Muérdete la Lengua, entre otros. El incomparable estilo de Carla Morrison se hizo presente en el festival ante la mirada de miles de seguidores que no paraban de correr sus canciones. ¡Vivale, Chico Cabral! La historia de Peepol y Kaseyvian se llevaron la ovación de los asistentes al interpretar sus éxitos en el escenario principal. Javier Amena y su fusión de ritmos pusieron a bailar a sus fans con temas como Primera Estrella y Yo No Te Pido La Luna El Betacuba se llevó la noche. La banda mexicana sorprendió a propios y extraños al aparecer en medio de la multitud montados en una estructura metálica que se elevó a lo más alto desde donde iniciaron su participación. Los intérpretes de Chilanga Banda complacieron a los asistentes con sus más grandes éxitos y así cerraron con broche de oro el segundo día de actividades en el Foro Sol. Mañana es el último día de este gran evento multicultural que año con año se convierte en uno de los más importantes del mundo. Gracias por ver el video.